¡Tú no estás solo! ¡Tu Policía Nacional está contigo! ¡Tú no estás solo! Y es que tú no estás solo, no, yo te quiero de verdad. No estamos solos, no, estamos tomando a los demás. Para amar no es necesario estudiar, ni siquiera hay que pensarlo. El amor solo tienes que sentir, verás que no se siente mal, verás que no se siente mal. Y es que tú no estás solo, no, yo te quiero de verdad. No estamos solos, no, yo te quiero de verdad. Te lo dice el Club de Menores Amigos de la Policía Nacional del Perú. No estamos solos, no, yo te quiero de verdad. Yo te amo de verdad. No estamos solos, no, yo te quiero de verdad. Yo te quiero de verdad. Yo te quiero de verdad. No estamos solos, no, 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 no. No estamos solos, no, 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 no. Hacer a alguien feliz no es difícil si te vas. Si das todo, dale sin recibir, lo podrás comprobar. Y es que tú no estás solo, no, yo te quiero de verdad. No estamos solos, no, 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 no. Hacer a tu mano a los demás. Para amar no es necesario estudiar. Ni siquiera hay que pensarlo. ¿Y tú? El amor no lo tienes que sentir. ¡Atr stinks!